Nuestro insólito universo, cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Finley, afrodescendiente como Jackson, sufría de úlcera péptica, y parte de su tratamiento era la ingesta diaria de un sedante llamado Doriden. A los 15 días de estarlo tomando, comenzaron a formársele protuberancias bajo la piel, que desaparecieron tres semanas después. Para entonces notó que se le caía el cabello, y gradualmente su lustrosa piel negra comenzaría a palidecer, e incluso pelarse como la de alguien que se ha quemado mucho al sol. Mientras el fenómeno le volvía más pálido el cutis, poco a poco comenzó a salirle pelo, pero ya no de color negro como antes, y si bien continuaba siendo ensortijado, tenía un blanco amarillento, similar al de un albino. A medida que continuaba aquella extraña metamorfosis de su pigmentación, que ahora era de un blanco rosado, para él aquellos días fueron de aguda preocupación, pues aunque físicamente se sentía bien, psicológicamente no era así. Sus amistades, compañeros de trabajo, y la gente de su barrio en Cleveland, le miraban como a un ser extraño, que voluntariamente había estado experimentando para alterar su apariencia, pues se avergonzaba de su color negro original. Perdió su empleo, y la esposa lo dejó. En varias ocasiones fue insultado abiertamente en la calle por militantes afros, acusándole de haber traicionado a sus orígenes. Al retener las características raciales del negro, los blancos le miraban como a un albino, mientras que los afroamericanos lo desdeñaban como a un blanco con facciones negroides. Es decir, que no pertenecía a ningún grupo racial y era despreciado por todos. Recuérdese que esto sucedió en 1964. Al ver arruinada su vida, Finley demandó al hospital y médicos donde le habían recetado el Doridén, a cuyos fabricantes se incluyó en la demanda. Estos replicaron en la contrademanda que no había sido su producto el causante del cambio de pigmentación en su piel, sino una enfermedad hereditaria conocida como vitíligo. Pero dicho mal, generalmente afecta al pigmento en áreas pequeñas del cuerpo y muy rara vez se extiende de forma tan pareja y total a toda la piel de una persona. Eventualmente, Finley ganó una compensación monetaria y además volvió a casarse, consiguiendo trabajo. Eventos que le permitieron reencauzar su vida. Aún así, quedaría marcado desde entonces por una muy peculiar forma de racismo, despreciado por los negros por haber intentado volverse blanco y por estos, debido a que no era ni lo uno ni lo otro. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.